Hola, me llamo Kiara, soy de la Escuela Agrotecnica de Vigan. Soy de Vigan y bueno, me gustó más que nada la parte de hidroponias y la estación de meteorolosca. ¿Y hay algo que se pueda aplicar en la escuela de lo que vieron acá? Sí, estaría bueno el tema de... cuando explicaron el tema de las lomas en los montes de Durazno. Está bueno eso. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada.